En el marco de los 80 años de la Revolución de Octubre, se han preparado actividades diversas culturales que se realizarán en conmemoración de esa fecha. Entre estas actividades están un recorrido de las leyendas de Guatemala, una exposición de imágenes y fotos de la Revolución, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Guatemala y la Banda Marcial del Ministerio de la Defensa, entre otras. El 20 de octubre es un día muy importante para el país, se conmemoran los 80 años de lo que llamamos la Revolución de Octubre o la Revolución del 44 y como parte del Ministerio de Cultura y Deportes, arrancamos temprano en la mañana a las 8 con una carrera titulada Leyendas de Guatemala, que empezará frente al Ministerio de Educación y tendrá un recorrido muy bonito, muy amplio por la ciudad. Luego, a partir de las 9 de la mañana, la gente podrá visitar una exposición en la Sexta Avenida de la Zona 1 con imágenes y fotografías alusivas a la Revolución. Y posteriormente, en la tarde, tendremos la inauguración de una exposición de afichas de la Revolución en el Palacio Nacional, en el espacio conocido como Pasaje de la Sexta, que es el espacio central cuando uno ingresa al Palacio Nacional de la Cultura. Y en la noche, todo mundo podrá deleitarse con un magno concierto en la Plaza de las Niñas o Parque Central o Gran Plaza, como le quieran llamar, donde participarán la Orquesta Sinfónica Nacional y la Banda Marcial del Ministerio de la Defensa. Confirmó que el presidente Bernardo Arevalo estará presente en las actividades por el 20 de octubre. Por supuesto que sí, definitivamente el presidente estará en todos los eventos. Es algo muy importante para él esta fecha. La titular de la cartera hizo un llamado a las familias a participar de estas actividades, pues además de ser gratuitas, muestran la esencia de la historia de la revolución en el país.